Bueno, yo me siento muy contento de pertenecer a esta bonita causa de recaudar fondos y recaudar medicinas que es algo importante que necesitan muchas personas y bueno, si está a la mano nosotros y podemos aportar ese granito de arena como artistas, de verdad que para nosotros es un honor muy grande es un tema increíble, está súper bonito, yo sé que se lo van a disfrutar bastante un tema producido por Euler Guillén, este compuesto por John Semeco así que de verdad que lo van a disfrutar muchísimo, se llama Cantaré por Siempre hay muchísimos artistas, más de 60 artistas, un tema que tiene un aproximado de tiempo de 6 minutos y medio yo sé que les va a tocar ahí el corazón, así que a todas las personas que puedan colaborar con muchísimas medicinas de verdad que se los agradeceríamos en el alma porque es una bonita causa